Siempre ha sido importante ser buen administrador de tu propio dinero. Pero ahora con la situación actual es importante. Soy Ernesto Martínez con Intero Real Estate. Invierte tu dinero en la casa de tus sueños. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Hoy es el mejor tiempo. Los réditos de los préstamos están súper bajos. Si también estás pensando en vender su casa y quieres obtener el mejor precio, permíteme ayudarte. Tome el primer paso hoy y llámanme. 408-420-5268. ErnieSalesHomes.com ErnieSalesHomes.com